Continúan las inconformidades por parte de la comunidad en relación a las obras del proyecto hidroeléctrico Aures Bajo. En esta oportunidad se trata de una serie de afectaciones a una vivienda y a un entable panelero, ubicados en la zona de influencia de dicha microcentral. Las afectaciones principalmente han sido en el entable panelero, el entable se inundó completamente a raíz de la borrasca y la casa, la casa también como arbitrariamente pasaron la carretera por el frente de la casa, entonces la casa también se inundó debido a esa decisión que ellos tomaron de pasar la carretera por el frente de la casa. A raíz de esto se le solicitó a la hidroeléctrica Aures Bajo que por favor respondieran por los daños, que nos hicieran unas obras para evitar nuevamente estos perjuicios e hicieron caso omiso. Posterior a esto nos dirigimos a personería, inspección de policía y cornare para que ellos hicieran los requerimientos necesarios para que nos hicieran las obras. Han pasado dos meses, dijeron que iban a hacer una visita, les dieron a ellos un tiempo de gracia y no hicieron la visita, por lo que nosotros actuamos con respecto a esta situación y el día de ayer jueves 25 de mayo cerramos la vía para que nos respondieran por algo. Fue de la única manera en la que los ingenieros y el encargado de la obra hicieron presencia en la finca y hicieron solo una de las obras de las tres que se necesitan. Consultado frente a este caso, el personero municipal brindó la siguiente información. Nosotros no somos competentes para derimir completamente el proceso allá en Aures Bajo, nosotros somos una entidad de trámite que lo que hace es remitir las diligencias a las entidades correspondientes. La personería municipal no va a hacer en este momento ningún tema de visita a ese inmueble, toda vez lo que se deriva de allí es un posible incumplimiento en los términos de la licencia ambiental, que es la entidad como cornare la que tiene que entrar a hacer los requerimientos a la empresa correspondiente y hacerle el proceso sancionatorio en caso de que vaya en contravía de los términos de la licencia ambiental. Efectivamente, cornare realiza el requerimiento y la empresa hace llegar a este despacho un informe en el que pone de presente las actas de vecindad y el estado en que se encontraba la residencia y el trapiche antes de iniciar las obras o la intervención sobre este sector. Sin embargo, a través de cornare se le hizo un requerimiento a la empresa para que ellos hicieran las obras de drenaje correspondientes que no afectaran los cultivos o el inmueble del señor Orlando. Hay que tener en cuenta también que allí se presenta en este momento también una dificultad familiar entre algunos herederos en esa propiedad, que unos están de acuerdo con el paso de una vía y otros no lo están, entonces también hay dificultades entre los mismos propietarios de la vivienda para hacer el proceso de reclamación ante la empresa. La empresa se comprometió a realizar en el transcurso de los próximos días las obras que aún se requieren para dar solución a dichas afectaciones. Esperamos que sea verdad, ¿cierto? Porque si no lo hacen nosotros nos vamos a ver en la penosa situación de volver a cerrar la vía porque nosotros no vamos a permitir que sigan ultradando nuestros derechos y que nos sigan acabando la tierra de la manera en que lo están haciendo hasta ahora.